Hola como están, el día de hoy, analizaré al Sucho Minus de la serie, Dino Ray. En esta ocasión me acompaña mi amigo, Titanus Cillaraptor Chilensis. Sin nada más que decir comencemos. Pues para ser una de las pocas apariciones del Sucho Minus en series de dinosaurios, y para la serie en general, no está nada mal, que en mi opinión, es un buen diseño, y le guardo cariño, ya que yo conocía al Sucho Minus, gracias a este diseño. Pero una cosa que no me gusta del diseño, son sus patas, que las siento un tanto largas y extrañas. Además, tiene el típico error, de las manos pronadas, cuando en realidad, los dinosaurios que andaban en forma bípeda, tenían las manos en forma supinadas. Algo que me resultó raro cuando lo vi, es que el personaje de Max, confunde al Sucho Minus, con un Spinosaurus. La verdad no entiendo eso, ya que si bien, para la época se pensaba que el Spinosaurus, era un Sucho Minus con vela, pues lo que diferencia a los dos, es que uno tiene una gran vela, y el otro no, además uno es más pequeño que el otro. Así que no entiendo, por qué Max confundió al Sucho Minus con un Spinosaurus. El Sucho Minus corriendo a la velocidad de un carro. No encontré información sobre la velocidad del Sucho Minus, pero como el Sucho Minus tenía un gran tamaño, y que también pesa bastante, pues dudo que pudiera alcanzar la velocidad de un carro, pero bueno, es una serie de ficción, por lo que se pueden tomar todas sus libertades, como esta. Algo muy típico de esta genial serie. El Sucho Minus en la serie se le representa como un animal nadador. Pero en la vida real, eso está muy debatible, ya que no se tiene muchas evidencias, que el Sucho Minus sea un animal nadador, y que lo más posible, es que el Sucho Minus, viviera en las costas de lagos y ríos, pescando peces en las orillas, similar a las garzas modernas. Hola a todos, soy Titanus Cillaraptor Chilensis, y aquí estoy para colaborar. Pues la coloración de este diseño de Sucho Minus, está aceptable, que recuerda a algunos animales de hoy en día. Aunque lo más posible, es que simplemente, esta coloración sea una creación de la serie, y que esta no se haya basado en ningún tipo de animal que exista actualmente. Hablando del episodio donde aparece, en la serie aparece por primera vez en la temporada 1, más concretamente en el episodio 11, donde se lo representa como un dinosaurio de elemento agua, donde en ese elemento encontramos dinosaurios sauropodos, pero también a otros dinosaurios espinosauridos, como son el Baryonyx, espinosaurus, y por supuesto al Sucho Minus. Además, en el episodio, al Sucho Minus se lo representa como un dinosaurio que comía peces, algo correcto, ya que el Sucho Minus, y sus parientes, se alimentaban principalmente de peces. Y bueno, hasta aquí mi participación, muchas gracias amigo por invitarme. De nada, gracias a ti por colaborar, y pues bueno hasta aquí termina el video, espero que les haya gustado, adiós. ¡Gracias!